¿Cómo se ha hecho un funcionamiento en el barrio de Sierra del Parque? Digamos, se ha instalado este sistema, donde se sumaron más de 60 familias para la compra de este botón, digamos, de este control, y que aproximadamente son 7 manzanas que incluye este sistema. Son 3 sistemas, el sistema cuenta con 3 altavoces y 3 repetidoras, para que pueda, digamos, cubrir todas estas 7 manzanas del barrio. El sistema cuenta con altavoces o con sirenas y las 3 repetidoras. Y el control. Este control tiene 4 funciones. Primero, para dar aviso que el barrio está monitoreado. Segundo, digamos, para que se puedan encender las luces también en el sistema. El tercero es cuando el vecino está ya, digamos, ante una necesidad, digamos, de alertar, digamos, que hay algún show en su vivienda o hay algo raro en su barrio. Y la cuarta es para dar aviso ante alguna necesidad médica que necesite el vecino. Así que, bueno, ayer se hizo un simulacro de funcionamiento conjuntamente con policía de la provincia también para que estén avisados de ellos también de cómo funciona esto. Y también policía comunitaria también estuvo trabajando con los vecinos para, digamos, dar instrucciones al uso de este sistema. Así que, bueno, ayer estamos contentos, digamos, por este sistema y también se pudo cubrir la necesidad que tenían los vecinos. Es importante también esto para que, bueno, futuros vecinos también se puedan sumar en otros barrios también. Lo que vos decías, recién hay otros, pero con otro sistema, digamos, que ya ha dejado, digamos, de funcionar también, que en lo cual esta secretaria está haciendo un relevamiento, digamos, de esos barrios en los cuales hoy estamos viendo que varios barrios tienen los carteles de alarma y que, bueno, estamos haciendo, digamos, un relevamiento para ver si están en funcionamiento o no. ¿Qué costo tiene sumarse a las alarmas comunitarias? Bueno, digamos, el control en sí, cada vecino ha aportado o ha pagado, digamos, 2.000 pesos por cada control. Esto, después el mantenimiento en sí del sistema, bueno, está a cargo de la municipalidad, que es un control que se hace cada año, ¿no?, de esto. Los costos fue, digamos, absorbido por la secretaria de gobierno de la municipalidad. Rubén, proceso.